El régimen sirio decidido a aplastar la revuelta. El gobierno de Damasco ha ordenado el despliegue de miles de policías y militares en varias localidades del país, en una operación que ha costado la vida a una treintena de personas, aunque es muy difícil de precisar por las dificultades de comunicación debidas a la censura. El ejército ha desplegado además carros de combate en el centro de Deraa, donde habría varios cadáveres en las calles, según los testigos. Los militares también habrían disparado contra civiles desarmados en Nahua, en Yabla y en Duma, un barrio a las afueras de Damasco de donde provienen estas imágenes. Más de 360 personas han muerto en Siria desde que el pasado 15 de marzo comenzó la revuelta contra el presidente Bashar al-Assad. El pulso entre el gobierno y la oposición que aprovecha los entierros de los manifestantes para organizar nuevas marchas de protesta se ha intensificado, pese a las tímidas concesiones del régimen como la suspensión del estado de emergencia en vigor desde hacía casi medio siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!